Bienvenidos a Quiero mi Monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los participantes son el Sargento Cabral y el Capitán Realista. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Qué significa la palabra granadero? ¡Tiempo! Quiero mi monumento. Esta vez lo sé. Ahora sí. Se llama Granadero a una persona nacida en Granada, que es una ciudad española, al igual que Buenos Aires y todo el virreinato del Río de la Plata. ¡Viva el rey de España! ¿A quién, aprovechando esta oportunidad que me da la televisión, le mando un saludo? Veamos si la respuesta del Capitán Realista es correcta. ¿Qué dice la tribuna? ¡Incorrecto! Sargento Cabral, ¿sabe la respuesta? ¿Quiere su monumento? Hace mucho tiempo, en Europa se comenzó a llamar granaderos a los soldados que arrojaban granadas de mano en los ataques. Tenían que arrojarlas muy lejos, por lo cual debían ser fuertes y valientes. En el Regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín, no arrojábamos granadas, pero somos muy valientes. ¿Qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! El monumento de hoy es para... ¡El Sargento Cabral! ¡Odio a los granaderos!